¿Qué pasa con la conciliación obligatoria? El acuerdo paritario del 18% más un 5% de reacomodamiento salarial, este acuerdo se cierra pero empieza el miércoles las clases. La realidad es que por el paro nacional, lunes y martes, no solamente que no hay clases, sino que había cortes de puente, cortas de ruta y manifestación a la Plaza Independencia, a pesar de haber cerrado el acuerdo paritario. Entonces es difícil de entender, en este marco la verdad es complicado. Jujuy, si uno analiza la cifra, los guarismos que puede haber recolectado telefónicamente, que ha tenido un poco acatamiento, pero esto es representativo y no es representativo de nada. Uno podrá llegar al final de la jornada de hoy o de mañana y decir, y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Y bueno, un acatamiento del 80, el 70, habrá cifras, dispare, porque desde los sectores docentes dirán una cosa, del oficialismo dirán otra. La realidad es que se debe encontrar algún tipo de negociación. Nadie creo que ha ganado con esto y no significa absolutamente nada el número que podamos dar en última hora de la noche. ¿Cómo se resuelve este conflicto? ¿Se puede seguirlo, cierto, en el tiempo para ver quién es el que aguanta más? Y evidentemente que no, se debe encontrar un canal de diálogo, un canal de negociación, no se puede resolver por el desgaste. Esto creo que está claro, digamos. Ahora, ¿cómo se sale de ahí? Creo que hay muchos temas que merecen ser analizados y que sirven para tener en cuenta por qué se llegó hasta acá y cómo se pueden encontrar los canales de diálogo. Por un lado, el tema del ofrecimiento del gobierno. Este ofrecimiento del 10%, que después tiene cargados los 200 pesos para los docentes, que los mismos son bonificables, pero no son remunerativos. Que en el medio de esto, ¿no es cierto?, tiene todo el tema de lo que es el incentivo docente, los 925, los 1100, y bueno, todo este marco de negociación, cuando uno ve en todos los lugares en Jujuy, se hizo un ofrecimiento del 10% y suena a nada. Suena realmente a nada. La pregunta es, ¿Jujuy lo que tiene decidido es tratar de ir a una cifra parecida a lo que es la pauta nacional? ¿En cuánto estaba la pauta en el 18? Claro, uno se dice, políticamente, ¿tuvo bien planteado ofrecer nada más que el 10 y mandar a liquidar? ¿O se podía haber hecho en el ofrecimiento decir un 10% liquidable a partir de ya y un 8% de julio? Entonces, se sale a decir, es el 18, no es el 10. Y puede ser que políticamente esto sea mejor. ¿Ese 18 alcanza? Y evidentemente que no. El atraso salarial docente creo que es reconocido por todo, sin lugar a ninguna duda. Los salarios docentes, que son pocos, yo creo que no lo niega nadie. Me parece que el nivel educativo ha caído en esto y venimos de, ¿de cuántos? ¿15 años de fracaso? ¿12 años de fracaso? Póngale el número que usted quiera. Pero venimos de muchísimos años de fracaso porque a pesar de todo esto, de este gran nivel de conflictividad que hemos tenido en el tema docente, ha sido una máquina de generar pobreza, digamos, porque los sueldos docentes siguen siendo sueldos bajos. Creo que esto no lo puede discutir nadie, más allá de que entremos en un debate respecto del tema de si hay paro o no hay paro, porque creo que nadie lo puede discutir. CEDEMS y ADEP, los dos se equivocan cuando politizan el conflicto pidiendo renuncias. Creo que exceden absolutamente el marco, no es cierto, de lo que tenían que discutir y se equivocan desde CEDEMS cuando piden la renuncia a la ministra y ADEP le agrega aparte el pedido de renuncia al gobernador de la provincia, algo que está absolutamente excedido lo que es el límite de lo que se puede discutir en materia salarial y lo que puede llevar a un paro. Creo que ahí entran en un juego político, terminan embarrándose y confundiéndose en las declaraciones que se hacen. La otra pregunta, ¿se podrá avanzar en un nivel de ofrecimiento local? Cuando todos plantearon que el paro es porque no hay una paritaria nacional, ¿puede CEDEMS y ADEP avanzar en discusiones paritarias acá en la provincia para ver cómo se mejora en este marco? ¿Están dispuestos? ¿Está el escenario político adecuado para llevar a esta discusión? Es otra pregunta que también creo que vale hacerse o directamente, mientras no haya una paritaria nacional, el nivel de conflictividad va a seguir. Esto creo que también es bueno que se ponga sobre la mesa si hay una posibilidad de diálogo. El gobierno de la provincia, para llevar adelante este ofrecimiento, antepone una situación financiera crítica, que todos creemos que es verdadera, que todos entendemos que es la realidad. Las cuentas públicas están exautas. Ahora, desde el gobierno de la provincia tampoco dan los mejores ejemplos como para que uno diga, bueno, pero esto es lo que hay, hay una situación de austeridad y de proceso que se está llevando a cabo que permite visualizar lo que pasa. Cuando uno analiza, y son parte de denuncias que han hecho de todos lados, la planta de personal ha crecido. Cuando uno analiza donde había una dirección, ahora hay dos subdirecciones. O sea, el crecimiento de niveles de funcionarios del gobierno de la provincia tampoco es un buen ejemplo en esto. Y cuando le pidieron explicaciones del tema, tampoco se dieron las explicaciones. ¿Está haciendo la provincia de Jujuy el esfuerzo necesario para contención del gasto en esta materia? ¿Que pueda servir como ejemplo en la discusión? Da la sensación que no. Y lo que peor pasa es que se ve enredado en las últimas horas en recibo de sueldo que circula por todas las redes sociales que lo obligan a tener que salir a aclarar, por ejemplo, la situación de un hijo de un ministro, ¿no es cierto?, con valores de 150.000 pesos que por más que digan después es cuatro veces y medio el sueldo porque esta es la situación que estaba, desde los docentes dicen, es más de tres veces lo que gana un docente su salario inicial. Y bueno, queda enredado, ¿no es cierto?, en una confusión política que reitero, en este marco de explicar de que los fondos no alcanzan, claro, son ejemplos, son nada más que mensajes, pero son mensajes que llegan con toda claridad. Se debe instalar una agenda de temas. La discusión en este marco no puede ser solamente el salario docente o el salario del resto de los empleados públicos. Hay que llevar adelante una serie de temarios, digamos, para poder discutir algunas condiciones laborales, otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los recursos humanos, algo que planteaban desde la Puebla la vez pasada, o llevar adelante algunas discusiones como, por ejemplo, lo que ha pasado con este colegio Liceo Berbunday, que creo que es un ejemplo que vale la pena mirarlo, porque cuando se planteó el tema del colegio Liceo Berbunday, la posición del gobierno ha sido absolutamente clara. Todos escuchamos a la ministra de Educación decir, el viernes a la tarde nos reunimos para darle una devolución en función de lo que ha planteado. El jueves a la noche estuvieron hasta las dos y media de la noche reunidos. De ahí en mano hubo ninguna explicación. Hoy era patético ver a la gente del Berbunday dando clase, en un patio en la avenida de Éxodo. Realmente nos sirve esto. Aparte, el tema Berbunday desató en todos nosotros el conocimiento, por lo menos el marco de duda de qué es lo que está pasando en muchas escuelas privadas respecto de la enseñanza. Porque hubo acusaciones muy concretas de madres que venían a preguntarnos, tocarnos la puerta acá a nosotros, al canal, a mí me tocó atender gente, que decían, ¿cómo hacemos con esto? Yo pagué mil pesos por cada materia que rindió mi hijo. ¿Y a quién le pagó a los docentes? Esto pasa en la educación privada. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando, es como dice, cuando vos querés esconder un elefante en una avenida, ¿cómo hacés? Y metés cinco elefantes más, porque no hay forma sino de taparlo. Bueno, esto empezó a pasar. ¿La respuesta cuál fue del Berbunday? No, esto no sucede, no. La respuesta por las redes sociales fue, pero también pasa en los colegios ideales, también pasan acá en este, en este, y de repente quedamos en el medio y decimos, bueno, pero pasa en siete colegios. Bueno, esto es cierto, creo que esto también tiene que estar en una agenda de discusión, porque si vamos a discutir nada más que salario, la educación no la solucionamos discutiendo salario, porque encima da la sensación que las cuentas públicas hacen que por más buena voluntad que haga, siempre el salario docente va a ser no el que merecen, da esta sensación por lo menos. Entonces, uno termina preguntándose, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo encauzamos este conflicto? ¿Cómo encontramos los canales de negociación? Yo creo que cuando hoy termine el día nos podremos sentar y decir, bueno, a ver, ¿cuál ha sido el nivel de acatamiento? ¿Ha sido alto? ¿Ha sido bajo? Pero no habrá ni vencedor ni vencido. Porque por más que digan el 90% fue a trabajar, esto no significa que el gobierno ganó. Por más que los sectores gremialistas digan el 80% no fue a la jaula, acá no ha ganado nadie, acá hemos perdido todo. La sensación que vamos a tener al final del día es de tristeza, nadie ha ganado con esto, y es responsabilidad de todos empezar a encontrar los canales para solucionar este problema. Creo que todos debemos buscar la forma de salirnos del lugar donde estamos, docente, gobierno, todos tenemos que corrernos a un lugar donde encontremos un marco de negociación. Hoy la educación y los chicos exigen esto, la verdad. Tenemos que encontrar un terreno para dialogar. Esto no es un problema de ver quién la tiene más grande, este es un tema de ver quién tiene la capacidad para encontrar los canales de diálogo que permitan salir de un conflicto que hoy da mucha tristeza ver el conflicto que tienen los docentes y los chicos que no están yendo a la escuela.